¿Qué es el plan económico? Sobre estos temas vamos a conversar con el Ministro de Planificación. Bienvenido, Teodoro. Gloria, Pedro. En los dos últimos programas, como ya decía, yo hice un pequeño análisis sobre qué se puede esperar, vayan a ser los impactos de las nuevas políticas económicas en lo inmediato, el plan de ajuste, el shock, digamoslo así, de los próximos 3, 4 meses. Y después lo que puede venir en cuanto a la reducción de la inflación, lo que se espera que va a venir, que es la reducción de la inflación, la estabilización de los precios, inclusive una tendencia a la baja de la presión inflacionaria. Pero también decíamos en esos programas que eso va a requerir incuestionablemente unas nuevas acciones por parte del gobierno. No solamente son las acciones ya anunciadas, sino que también se va a necesitar, por ejemplo, que el gobierno se asegure de que haya una situación de recorte importante en el déficit del sector público, de que haya una disciplina monetaria y una disciplina fiscal, de que haya una complementación con políticas comerciales racionales, con políticas cambiarias racionales, con políticas de estímulo a la inversión, de cambios, por ejemplo, en las prestaciones sociales. En fin, una serie de otras medidas que van a complementar lo ya anunciado, para que se logren esos efectos positivos después de pasar este rubicón o este tremendo impacto, digamoslo así, de los próximos meses o de lo que ya estamos viviendo en Venezuela. Yo te quería preguntar en primer término, ¿realmente qué planes tiene el gobierno para realmente lograr ese objetivo y fundamentalmente el objetivo de reducir en una forma sustancial y permanente el déficit del sector público? Comenzamos por esta última parte. Bueno, en efecto, uno de los aspectos esenciales de este programa de estabilización y ajuste es el que tiene que ver con el ajuste fiscal, propiamente dicho. De alguna manera, de algún modo, uno puede decir que es la columna vertebral del país. No percibe que el gobierno está ajustándose a sí mismo, no solamente por el lado de los ingresos, que en este momento es el aspecto que posiblemente ha sido más prominente, que la gente reciente más, porque ha significado aumento de impuestos, aumento de precios de la gasolina, sino por el lado del gasto también, ¿no? Por supuesto, este ajuste no está, no solamente en el año 96, está articulado en el 96, con el 97 y el 98. Y desde luego nosotros tenemos que implantar un altísimo grado, una rigurosísima disciplina fiscal. Entonces, nada ganaríamos con, eventualmente, tener éxito en el 96 y entonces en el 97, bueno, otra vez vamos a la danza de los millones y a la alegre despisbarro. Sobre todo el 97 para mí es muy importante en cuanto a que ese año mantengamos un altísimo grado de disciplina fiscal. Esto implica, entonces, por supuesto, avanzar con fuerza en el proceso de reestructuración del Estado, porque el gasto en Venezuela es muy rígido. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto del gasto público comprometido con el servicio a la deuda, alrededor del 40% del presupuesto, el 25% va al situado de la gobernación, sino que el gobierno central le da a cada gobernación, 5% para la ley de política habitacional y así. O sea que el margen que le queda al gobierno para maniobrar es muy pequeño. Este año lo que estamos es conteniéndolo dentro del límite establecido. No vaya más allá, dentro del límite que nos permita reducir el déficit al 2%. Pero, desde luego, tenemos que avanzar, y yo creo que cada vez más aceleradamente, en el proceso de reestructuración y redimensionamiento del Estado, que es un aspecto muy importante para garantizar que justamente el gasto pueda ser mantenido dentro de los límites compatibles con el programa, y más allá de un programa de ajuste dentro de los límites compatibles con un país de 20 millones de habitantes que somos nosotros. Entonces, en Corti Plana hemos venido trabajando bastante rápidamente en definir cuáles son los elementos principales de esta reestructuración, y sobre todo un aspecto que a los venezolanos nos importa mucho, el redimensionamiento del tamaño de la administración pública. Todo el mundo en Venezuela dice que es muy grande. Bueno, en efecto, la administración pública central tiene 775.000 personas a su servicio. Todo el Estado, incluyendo las alcaldías, tiene 1.123.000. Nosotros somos 20 millones de habitantes. Japón tiene 107 millones de habitantes, tiene en su Estado central poco menos de 800.000 personas, o sea, casi lo mismo que nosotros. Absurdo, ¿no? Así es. Bueno, mire, pero vamos a tener que ir a cumplir los compromisos. Al regreso yo quiero hablar un poco más, ya focalizarnos un poco más sobre este concepto de la reestructuración del sector público, porque aparte de lo que pueden ser los recortes en materia de personal o en materia de empleados públicos, etc., hay un componente fundamental en todo esto que es el proceso de la privatización. Y yo creo que es un punto bien interesante y bien importante que toquemos al regreso. Ya regresamos. Al final del segmento anterior hablábamos de la necesidad de reestructurar el sector público, de redimensionar el sector público como uno de los objetivos fundamentales o de las condiciones fundamentales que tienen que darse para lograr esa disciplina fiscal fundamental que se tiene que dar a su vez para abatir la inflación y estabilizar los precios. Como parte de ese proceso, la privatización es algo fundamental. Yo te quisiera preguntar en primer término, ¿qué planes de privatización tiene el gobierno? ¿Cuál es el cronograma de privatizaciones? ¿Por qué el gobierno ha estado hablando tanto durante estos dos últimos años de privatizar, privatizar, privatizar y nada sucede? ¿Es que vamos a seguir en lo mismo o realmente hay una decisión de cambio, una decisión de materializar esos procesos de privatización? Sí, este año sí va a suceder. Sí va a suceder. En esta materia yo creo que vamos a dar varios pasos importantes. Yo creo que anteriormente el propio clima, la propia atmósfera económica del país dificultaba que se pudiera avanzar porque para los inversionistas extranjeros, que son principalmente los que les interesaría participar en el proceso de privatización, pero en un país como el nuestro, bastante poco, no resultaba como, no dejaba certidumbre respecto al futuro. Yo creo que hemos creado un conjunto de reglas de juego, el desmontar el control cambiario, que ha sido un impacto muy importante para la inversión extranjera. Y vamos a avanzar. Este año está previsto ya, para dírtelo en el orden, el mes que viene salimos de ese cangrejo que se volvió a aeroportar. Y hay cinco grupos que se inscribieron para participar en la subasta, el mes que viene, hasta finales de mayo. Espero que alguno de esos grupos adquiera aeroportar. En el curso del segundo semestre, y más bien hacia finales de él, debemos privatizar el aluminio. Las cuatro empresas de aluminio, Alcasa, Vanolum, Baxinum y Carbonorca. Y también hacia finales de año, ya podrán salir a la venta las acciones, el 49% de las acciones de Cante B, que todavía están en manos del Estado. Este proceso podría avanzar más rápido, ambos, si no hubiera dos piedras en el zapato en cada uno de ellos. En el caso de las acciones de Cante B, hay un contrato que se firmó en años anteriores con un banco de inversión norteamericano, Lehman Brothers, un contrato, bueno, francamente leonino, pues muy lesivo a los intereses de la nación. Y eso está en proceso de rescisión o reformulación. Al salir de eso, pues la cosa avanzará con la siguiente. Y en el caso del aluminio, nosotros tenemos en Vanolum un socio japonés. Ese socio japonés tiene poder de veto. Entonces, desde luego, hay que negociar y en eso se está con un socio japonés para poder liberar, digamos así, de esta hipoteca, entre comillas, que tendría la empresa, y entonces facilitar su proceso de privacización. Pero debo decirte que las dos cosas están avanzando como un mecanismo de relojería. Todas las etapas previas, todo lo que hay que hacer, toda la logística de ese proceso está caminando con, yo diría, con severidad y con las fechas previstas. Como ñapa este año, podemos incluir incluso, podemos incluir la fábrica de tubos de sidor. Para el primer trimestre del año que viene, está pensado, pues digamos, el conjunto de sidor. Este mismo año vamos a salir de varios de los hoteles. En Bella Vista, en Aguascalientes, y no recuerdo qué otro, este es pequeño. Ah, en Humboldt y en Teleférico. Y por el lado de Fogade, por el lado de los bienes que la República, muy a su pesar, tiene en sus manos como resultado de la crisis financiera del año 94, este mismo año, ya en el, creo que no recuerdo si es julio, agosto, será reprivatizado, porque en este caso se trata de volver a ser privado lo que era privado anteriormente. El Banco Tequendama, que nos quedó a nosotros, un banco colombiano, pero que es de la República, ahora, el Banco de Venezuela y el Banco Consolidado, en el segundo semestre de Venezuela y el Consolidado, pero no recuerdo si eran de agosto, septiembre, algo así. Una compañía de seguros, Nuevo Mundo, importante, el próximo mes. Y varias compañías de seguros pequeñas entre septiembre y octubre. Seis aviones salen al mercado la semana próxima y un grupo de 38, 40 inmuebles pertenecientes a bancos, etc., también en el próximo mes. O sea que el Foga ya ha adquirido ya, podríamos decir así, una especie de velocidad de crucero. Ellos ya tienen el mecanismo montado para ir sacando al mercado los bienes e irlos liquidando. Eso comenzó con las acciones de electricidad, las acciones de provincial, Dantel, y bueno, ya te anuncié todo esto. De manera que hay un impulso ahora en esto, y yo creo que vamos a cumplir con estas metas. En el entendido, pues, que se trata precisamente, entre otras cosas, de liberar al Estado del peso tremendo, que significa eso que llaman transferencias. O sea, aquí hay muchas de estas empresas que siguen vivas porque el Estado picha. Exactamente. Es decir, son una carga quebrada, son una carga para el Estado y en último caso son una carga para todos nosotros los venezolanos. Porque eso que le metes a una empresa como Alcaza, que es un barril sin fondos, se lo estás quitando a la educación o a la salud. Exacto. Ahora mira, yo he estado en varios foros que se han hecho en el Banco Central, también un foro en el IESA, etcétera, etcétera, sobre todo este tema. Y varios economistas han manifestado su honda preocupación acerca de las posibilidades que efectivamente tiene el gobierno de lograr ese objetivo de la disciplina fiscal. Entre otras cosas porque la carga del servicio de la deuda, tanto externa como interna, es descomunal. Y mientras ese servicio de la deuda, como tú dices, absorba el 40% del presupuesto y genere, por lo tanto, un proceso de desequilibrio muy elevado, esa disciplina fiscal, por más buenas intenciones que haya y por más aumentos en los impuestos y mejora en la eficiencia en el cobro de los impuestos y penalización del delito fiscal y reducción del gasto público, disciplina del gasto público, etcétera, no se va a poder lograr el objetivo de abatir en una forma permanente y recurrente, digamos así, en los próximos años, ese déficit fiscal. Y que, por lo tanto, ellos ven como absolutamente fundamental el que se vaya a un proceso de reducción importante de la deuda, tanto externa como interna. Y que la única forma que ellos ven de que eso se pueda lograr es a través de ir a un proceso de privatización de la industria petrolera. No necesariamente vender el 100% de PDVSA o que pongamos en venta PDVSA, pero buscar mecanismos a través de los cuales se privatice parcialmente PDVSA. Se busquen mecanismos efectivos y eficientes para que eso genere un ingreso lo suficientemente importante que permita pagar esa deuda externa e interna y de esa forma reducir en una forma importante, o reducir en una forma sustancial, esa carga que implica el servicio de esa deuda y solamente así es que se va a poder lograr esa disciplina fiscal. Tú has manifestado que tú estás en desacuerdo con la privatización de PDVSA. ¿Qué puedes tú decir al respecto o qué alternativas buscarías tú ante ese planteamiento? Bueno, debo decirlo porque el gobierno no tiene planteado eso en su agenda. No lo tiene incluido en este momento, pero yo particularmente creo que la nación, el Estado venezolano no tiene por qué desprenderse, digamos, el control sobre ese instrumento fundamental de política económica y de política fiscal que es PDVSA. Desde luego está planteada la posibilidad abierta por algunos de colocar en el mercado, en las bolsas de valores, un porcentaje, incluso los que han señalado, un porcentaje pequeño de acciones de alguna de las filiales. Eso, digamos, puede discutirse, pero el gobierno no lo tiene planteado en este momento, eso no está en su agenda. Porque la verdad es que si nosotros logramos salir del escollo de estos próximos dos años, nosotros por el lado de ingresos de divisas, digamos así, para decirlo coloquialmente, no vamos a tener problemas. El problema no es tener la deuda, el problema es si la deuda es manejable, si es un porcentaje, digamos, cómodo de lo que nosotros percibimos por exportaciones. Cuando uno mira un poquito más allá, hacia el 98, 99 ya, entonces el país va a tener un ingreso de divisas verdaderamente significativo. No solamente porque las exportaciones petroleras van a seguir manteniendo el ritmo de crecimiento y porque nuestra capacidad de producción está siendo incrementada, el proceso de apertura petrolera forma parte de eso, las inversiones de PDVSA forman parte de eso, sino porque además las exportaciones no petroleras van a crecer significativamente, van a continuar creciendo. Yo creo que nosotros vamos parte, digamos, de lo que va más allá del ajuste. Está referido a la necesidad de promover un crecimiento serio de la economía real, de la economía real no petrolera, y lo que implica también definir una política de exportaciones muy sólida, muy firme, lo que implica tomar decisiones también de carácter institucional en relación con crear definitivamente el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Exterior, reimplantar los mecanismos que favorezcan las exportaciones, el drawback, el CERTE, etc. En fin, una política global coherente para promover esto. Y desde luego nosotros entonces, por el lado de ingresos de la República, no es que creo que vamos a padecer en los próximos años. Ahora, en estos dos años, ciertamente hay una parte de la deuda de la República que no está reestructurada. Podemos entrar en un proceso de reestructuración, que no es fácil, es muy encorroso, pero se puede avanzar en ese sentido. Ahora, para mí el problema está planteado en relación básicamente con superar el escollo, primero de estos, lo que queda de este año 96, por supuesto, José, aquí es demasiado importante alcanzar el objetivo de abatir, de tumbar la inflación significativamente. Eso nos va a permitir, desde luego, no solo aliviarle la vida a cada venezolano en particular y a cada familia, sino al conjunto del país y a su economía en particular. Vamos a crear un ambiente, un atmósfera, un clima económico que va a favorecer el relanzamiento de la economía. Mira, tenemos que ir ahorita a unos comunistas, pero a regreso yo quisiera, hay muchos temas que quisiera seguir conversando contigo, lamentablemente el tiempo nos tiene muy limitados, pero hay cuestiones de temas, temas muy importantes. Uno es, esto del estímulo a las exportaciones y qué decisiones se pueden tomar o esperar en materia cambiaria, como política, no obviamente decisiones en materia de tipo de cambio específicamente. Y en segundo término también, hay un tema bien importante que es el de la autonomía del Banco Central, al que inclusive nos vamos a referir anteriormente en un programa que va a continuar o va a seguir a este. Vamos a tocar ese tema, que yo creo que es un tema bien importante. Ya regresamos. Al final del segmento anterior estábamos comentando acerca de lo que podría ser o debería ser la política cambiaria que va a seguir el país, como mecanismo para estimular exportaciones y en general como parte fundamental de la política económica. Esto es para mí particularmente importante porque se está volviendo a hablar ahora nuevamente de la famosa caja de conversión que, entre otras cosas, recomienda el congelar el tipo de cambio, el fijar el tipo de cambio. Es cosa que a mí me parece tremendamente inconveniente. Eso puede traer beneficios en lo inmediato para abatir la inflación más fácilmente, pero eso es pan de hoy para hambre de mañana porque eso seguro es tomar un pasaje a una crisis en cuestión de un par de años como la que vivió México y la que está viviendo todavía Argentina. ¿Qué decisiones ha pensado tomar el gobierno en materia de política cambiaria? ¿Va a implantar una política cambiaria dinámica que va a permitir el ajuste del tipo de cambio en una forma racional y en línea con el diferencial inflacionario y tratar de mantener un tipo de cambio de equilibrio para mantener una balanza de cambios racional? Bueno, la respuesta podría ser muy sumaria, sí. Pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Que sobre el cambio, mejor, no habla mucho, ¿verdad? Eso es verdad. Que el Banco Central maneje su cosa como lo ha venido haciendo bien. Pero bueno, lo que ha ocurrido, pues, está a la vista, estaba dentro de las previsiones. La idea era desmontar el control de cambios, permitir que el tipo de cambio flotara como ha venido flotando. De hecho, el Banco Central no ha tenido que intervenir. En el sentido que el Banco Central, cuando digo intervenir, no se ha tenido que poner a vender dólares para defender el tipo de cambio. No, ha participado normalmente con el suministro, digamos, normal, diario de dólares para las transacciones del país. Luego, como ha sido anunciado, cuando el banco lo considere pertinente, pues, creará un sistema de bandas que, digamos, ponerle un piso y un techo al precio, un porcentaje por arriba, un porcentaje por abajo, del precio más o menos que vaya quedando como, digamos, visiblemente donde se estabiliza. Y dentro de ese piso y de ese techo, el banco actuará para defenderlo, digamos así, si fuere necesario. Porque la idea es utilizar el tipo de cambio, en este caso, como un dique contra la inflación. El propósito de estas medidas, aunque, digamos, deriva de ellas un tipo de cambio mucho más favorable para las exportaciones, y es un factor adicional, en todo caso, el propósito de anclar el tipo de cambio, es decir, de mantenerlo entre sus bandas, es el de utilizar eso como un dique contra la inflación, como un lastre, previendo que de junio a junio, de junio a este año, de junio a este año, pues podamos tener una inflación más o menos objetiva de un 22% aproximadamente. Pero, por supuesto, las bandas tendrán una pendiente, una pendiente, digamos así, una pendiente suave, espero yo que sea una pendiente suave, que permitirá ir ajustándolas, las bandas, a las propias presiones inflacionarias que existen acá, a fin de que no se produzca este fenómeno con el cual ya los venezolanos no estamos familiarizados, porque ahora todos nos hemos vuelto más o menos conocedores de la materia. Y aquí todo el mundo te habla de subvaluación, sobrevaluación, porque no se provoca ese fenómeno que llaman sobrevaluación. Así es. Es por demás inconvenientes. Es por demás inconvenientes. Así es, y por cierto, déjame decirte, yo estoy de acuerdo con la opinión que dijiste al comienzo cuando, para introducir el tema, mencionaste el de la caja de conversión. Comparto tu opinión en esa materia. Bueno, mira, hay otro aspecto que tú inclusive ya mencionaste tangencialmente, que es, dejemos al Banco Central que sea quien maneje la cuestión cambiaria. Eso me parece muy importante, porque yo creo que es esencial que al Banco Central se le devuelva una autonomía de acción. El Banco Central tiene que ser la institución que maneje la política monetaria, por lo tanto, que maneje o que tenga la potestad de manejarlas o de tomar las acciones para influir sobre la tasa de interés, para influir sobre la tasa de cambio, para tomar las medidas de política monetaria necesarias para evitar el crecimiento desproporcionado de esa oferta monetaria y así impedir la materialización de presiones inflacionarias adicionales, tener la capacidad de negarle al gobierno el poder financiar situaciones de gasto deficitario. En fin, yo creo que eso es esencial en esta y en cualquier economía. Eso, el gobierno tiene planeado devolverle esa plena autonomía al Banco Central. Bueno, desde el punto de vista formal, no tiene que devolverle nada porque formalmente la tiene, formalmente, digamos. Pero de hecho no. Bueno, ahora, hay la voluntad, de hecho, no completamente, diríamos, pero, por supuesto, la disposición, la voluntad, es a que en esa materia se establezca una relación en la que la autonomía del Banco Central queda absolutamente preservada. Pero también, Pedro, te voy a decir una cosa. Nosotros no somos Alemania Federal con su Bundesbank y los Estados Unidos con su preserva federal. Nosotros somos un pequeño país donde evidentemente entre la autoridad monetaria y el gobierno, si bien el gobierno debe respetar escrupulosamente la autonomía, tienen que procurarse mecanismos de relativa concertación. Lo que no puede ocurrir, ¿verdad?, es que el Banco Central vaya por un lado y el gobierno vaya por el otro. Al precio que sea de discusiones, de reuniones, lo que tú quieras, entendiendo que el Banco Central debe ser autónomo, tiene que tratar de lograrse para que las políticas tengan un mínimo de coherencia y en ese caso alguno de los dos si llegara el caso tendría que rectificar, por así decirlo. Pero a mí me parece indispensable. Aquí en otros momentos de nuestra vida hemos vivido situaciones en las cuales la política fiscal va por un lado y la política monetaria va por el otro. Sí, no, eso es verdad. Y eso, yo coincido, estoy en pleno acuerdo contigo de que debe haber una coordinación de las políticas, pero lo que no puede haber es que esa coordinación de las políticas sea para imponer el gobierno su decisión o su punto de vista sobre lo que debe hacer el Banco Central y no la política. Yo entiendo eso, por ejemplo, tengo un acuerdo contigo en que si el Banco Central de pronto se le quiere forzar a que se ponga a emitir billetes con la libre, el Banco Central ha abroquelado en su autonomía, tiene todo el derecho y el deber de decir no, busquen otra salida, pero esa no. Mira, Pedro, hay un tema ya que nos está finalizando el tiempo y a mí me parece que es bien importante tocar con una persona como tú. Una de las características que yo creo que tiene que tener un plan de ajuste como este que se está implantando en Venezuela es lo que yo he llamado la condición de credibilidad y esa credibilidad viene dada por el convencimiento de todos los agentes económicos internos y externos, los inversionistas extranjeros, etcétera, de que las cosas van a continuar, de que las cosas van, se van a seguir haciendo, de que no se va a echar marcha atrás, de que no se va a cambiar de rumbo, sino que todos esos agentes económicos pueden contar con que realmente esto va a continuar y se va a seguir en una forma efectiva, eficiente y permanente. Tú, como en tu condición de ministro de planificación, juegas o tienes que jugar o estás jugando y vas a continuar jugando un papel fundamental en esto. Tú podrías decir que, digamos, esa credibilidad está bien basada, bien fundamentada y que, por lo tanto, se puede contar efectivamente con que el gobierno no va a echar marcha atrás y tiene claro que todas estas cosas que quedan todavía por hacer se van a hacer. Sí, yo creo que el país puede tener la seguridad de que este programa no es un brinco epiléptico, una cosa espacónica. Todo el mundo sabe que durante dos años el gobierno intentó diversas vías con la intención muy buena de ahorrarle al país el peso de programas de ajustes muy duros. Pero una vez que se llegó a este punto, creo que todo el mundo podrá comprender que una vez que el presidente de la República asumió esta política, la anunció, se la presentó al país primero en su mensaje el 12 de febrero y luego en la locución del 15 de abril es porque el presidente tiene la convicción de que hay que marchar por este camino. De lo contrario, no se entendería cómo es que estamos en esto y creo que precisamente lo que va a asegurar que vamos a continuar marchando por este camino es el éxito del programa de estabilización. Yo estoy persuadido absolutamente de que nosotros el segundo semestre este año vamos a conocer una caída progresiva de la velocidad con que los precios suben. Es decir, vamos a ir conociendo una caída progresiva de la inflación. Si a finales de año vamos a tener una inflación muy baja, un nuevo clima económico en el país que va a favorecer el que retomemos el camino del crecimiento y en ese sentido, como dice un amigo mío en un excelente artículo, pues, echar atrás, meter un freno tan difícil como devolver la pasta de dientes al tubo. Exactamente, no solamente eso, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero yo creo que si se echa marcha atrás vamos a padecer todas las cosas malas que tiene este plan de ajusto pero no vamos a tener ninguna de las buenas es el peor de los escenarios. Un millón de gracias por tu gentileza por aceptar la invitación y esperamos tenerte pronto por aquí hablando de temas ya de materialización de todas estas cosas buenas que esperamos todos los venezolanos. Te deseo realmente mucho éxito. Reciban un cualidad de salud y hasta la próxima. A continuación les veremos otro divertidísimo capítulo de Morfín.